En tu piel Tanta soledad invisible ante la justicia ciega y lenta, y lenta Mujeres de Negro es una agrupación de mujeres que trabaja en el mundo entero Es un colectivo antimilitarista, feminista, que trabaja por la paz Pero, particularmente en Uruguay, de donde yo vengo Y ahora en Argentina, a partir de que hace un par de añitos lo pudimos fundar Con un grupo de mujeres, trabajamos además lo que es la violencia doméstica La violencia intrafamiliar y el feminicidio Feminicidio es una palabra que quiere decir que matan a una mujer por el solo hecho de ser mujer Muy lindo, por lo visto, todo lo que estás haciendo y todo lo que estás trabajando Dejamos para que vos lo expliques mejor Para quienes estaban ayer en la peña de mujeres Yo ya les conté un poquito cómo es el tema Tratamos de poner la mayor cantidad que entraran es parte de la muestra La muestra consta de 40 gigantografías Pusimos las más relevantes Yo aclaro siempre que no es que estas mujeres han posado para la foto Es decir, o han simulado una situación de violencia por el hecho de estar maquilladas Estas mujeres han prestado su imagen para ponerse en la piel de mujeres anónimas Pero no están exentas de haber sufrido algo De lo que se ve en las imágenes Para muchas de ellas fue muy difícil llegar a generar la foto Cada una de estas fotos tiene alrededor de 150 más que quedaron en cada sesión Porque había llanto, porque había que parar, porque había que contenerlas Acá están en cierta forma retratados varios tipos de violencia Marina, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con este banner, con los chicos Porque a través del lenguaje se naturaliza mucho la violencia y se pierde el límite Se desfigura, se desdibuja esa cosa de que no sabemos cuándo estamos siendo violentados Porque total las palabras están en el diccionario O total se repiten tantas veces que ya pasan a ser un adjetivo ¿Me explico? Entonces tratamos de, a través de este banner, conversar con los chicos sobre el valor de las palabras Tratamos de inculcar estas cosas, de volver a los valores familiares, a la educación Al cómo me siento yo cuando me dicen algo de esto Y cómo me siento yo cuando le digo a alguien algo de lo que está escrito ahí Porque me parece que es el primer paso que podemos dar Saber cómo nos tratamos a nosotros mismos permitiendo que nos traten de tal o cual forma O cómo nos dirigimos al otro y cómo el otro se dirige a nosotros Me parece que es una primera cosa muy puntual Porque todos sabemos que lamentablemente hay casos de mujeres que son golpeadas De mujeres que son abusadas Y esos tipos de violencia tan aberrantes, tan horribles Pero de esto, de esto nadie se escapa Olvídense, no me digan que nadie les dijo Nunca estás loca Imbécil Te lo buscaste Fea, es tu culpa Puta Te voy a matar Estúpida Callate Mía o de nadie Díganme Si alguna me puede levantar la mano y decirme A mí nunca me dijeron estúpida No sé Yo no puedo levantar la mano Es decir, el lenguaje es algo que nos define Y a lo cual no le damos absolutamente el valor que tiene El trato para el buen trato Que todos necesitamos para construir una vida sin violencia Yo hoy comentaba en una radio y no me podían creer, digamos Pero es así En Argentina queman a una mujer cada tres horas El problema, y ustedes no se enteran Por esta razón, porque no todas mueren Y porque la grandísima, enorme mayoría No hace la denuncia Porque el hombre, mientras la lleva al sanatorio, hospital, lo que sea Le va diciendo ¿Ves lo que te hiciste? ¿Cómo te vas a hacer eso? ¿Pero cómo te vas a prender fuego? ¿Está? Y la mujer está convencida de que es su culpa Y no hace la denuncia Esto lo sabemos por estadísticas justamente de los centros de la área De los recintos de salud, digamos Pero, y se sabe a través de la casa del encuentro Tampoco es que se sepa, digamos, desde un organismo estatal o nacional O cosas por el estilo Esto es un esfuerzo que hacen las organizaciones Para saber qué tan terrible está la situación Lo conversábamos después de lo de Wanda Tadei Todos vimos lo que fue eso y habremos dicho más de uno Bueno, que se termine esto de una vez Que se está difundiendo tanto La gente tiene que tomar conciencia Antes de Wanda Había al menos de 10 casos Después de Wanda Hubieron 70 ¿Está? Es decir, porque lamentablemente Hoy por hoy la violencia manda Entonces si no empezamos por nosotras mismas Decir, bueno, basta Esto no lo quiero para mí Vos tenés que salir de esto Luego, hablale bien O, no sé, algo Pero producir el cambio desde nosotros Como sociedad No sé dónde va a parar la fe De tu piel El dolor Del miedo Del arrojita Soledad Invisibles Ante la justicia Ciega Y lenta Y lenta Tras puertas cerradas De llanto reseco Ahogan tus sueños Que esperan despiertos Que se rompa para Siempre mil pedazos Del silencio No más violencia No más Es violencia cuando te gritan No más violencia No más Es violencia cuando te ignoran No más violencia No más Es violencia cuando te discriminan No más violencia No más No más No más Muchas gracias